Es la última patera interceptada en la costa de Melilla. A bordo iban 21 inmigrantes de origen subsahariano que pretendían llegar a puerto. La Guardia Civil se ha hecho cargo de los inmigrantes que ya se encuentran en el puerto marroquí de Beniénzar. En lo que va de año, hasta ocho pateras han conseguido llegar a Melilla con 170 inmigrantes a bordo. La última, el pasado 3 de junio, con 24 subsaharianos.